Muchísimas gracias, amas y caballeros Por nuestra parte ha sido todo Un placer haber estado esta noche con todos ustedes Síganos en Facebook y en Instagram Como guardián es el amor oficial en todas nuestras redes sociales Muchísimas gracias, Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 ¡Buenas noch!